Las clases de fuego son A, B, C, D y K. Clase A, combustibles sólidos que forman brasas y dejan cenizas, por ejemplo maderas, papel, telas, plástico, fibras sintéticas y otros. Se utilizan extintores clase A, contienen agua y funcionan en esta clase de fuegos. Clase B, combustibles líquidos y gaseosos que no dejan cenizas, por ejemplo hidrocarburos, cera, alcoholes, solventes y todos los combustibles gaseosos de origen orgánico. Se utilizan extintores A, B, que contienen agua y son adecuados para fuegos clase A y B. Clase C, combustibles que se encuentran en presencia de energía eléctrica. Se utilizan extintores clase B, C, que contienen dióxido de carbono y funcionan en fuegos de clase B y C. Se utilizan extintores A, B, C, que contienen polvo químico seco a presión y funcionan para fuegos tipo A, B y C. Se utilizan extintores A, B, C, alogenado, contienen material alogenado a presión y funcionan en fuegos clase A, B y C sólidos, líquidos y gases inflamables especialmente aptos para elementos de computación. La manguera termina en forma de corneta. Este equipo posee las manijas o la manguera de color verde o es verde en su construcción. Clase D, combustibles metálicos, por ejemplo, sodio, magnesio, virutas, aceros especiales y aluminio. Se utilizan extintores clase D, que contienen polvo seco a presión. Cada polvo es específico para cada metal que se deba apagar. No es apto para otro tipo de fuegos ni para aparatos energizados. Clase K, combustibles de cocina, aceites y grasas de origen animal y vegetal. Uso especial en todo tipo de cocinas domiciliarias e industriales. Se utilizan extintores K, contienen polvo químico seco a presión. Es apto para fuegos producidos en instalaciones de cocina industriales, parrillas, freidoras y calentadoras de platos. Clase D, combustibles de cocina, aceites y grasas de origen animal y vegetal.